Llega Adoptá tu Mascota, una colección super tierna con nuevas mascotas de peluche, la gatita mía, el pato pipe, la tortuga nina y más, con sus valijas de traslado para jugar y llevarlos donde quieras. Además, un libro con sus aventuras. Ya está en tu kiosco libro número uno con el perro Max y su valija de traslado a 7999,90. Colecciones Clarín.